Música Bienvenidos mis paranguas, yo soy Elsa y vamos a preparar pollo a la mexicana para eso vamos a necesitar una pechuga grande, sin hueso, sin piel y ya cortada en cubos la tengo aquí, 4 jitomates grandes, bien maduritos, un chile serrano si usted no come mucho picante, póngale menos o el de su preferencia tengo media cebolla, tengo aquí un poquito de cilantro, pimienta, sal de ajo, aceite de olivo tengo también una salsa de esta mire y eso es todo lo que vamos a necesitar para prepararlo aquí ya tengo picado el jitomate, la cebolla y el chile vamos a salpimentar nuestro pollo, yo ya le puse ahí sal voy a poner un poco de pimienta la cebolla que yo uso trae perejil, esa me gusta a mi aquí ya tenemos nuestro aceite, ya está caliente, le vamos a poner el pollo ya el pollo ya tiene sal de ajo y pimienta si a usted no le gusta la pimienta recién molida, le voy a poner la otra o le voy a poner el razonador de su preferencia aquí lo vamos a dejar un ratito no que esté dorado, sino que se selle bien por todos lados pero no lo queremos dorado bueno aquí ya se le secó el jugo que solto el pollo pero como no lo quiero dorado para que no se seque ya está bien cocinito el pollo le voy a echar la verdura ya y aquí tengo mi jitomate, mi cebolla, mi chile ya picado le vamos a echar le vamos a revuelver muy bien le vamos a bajar a fuego medio lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí de 10 a 15 minutos revolviendo pero bien tapadito para que suelte todo el juguito el jitomate la cebolla y se haga la salsita que queremos bueno ahora le vamos a poner el cilantro ya ya está la salsita como la queríamos y aquí es opcional si usted no le quiere agregar la salsa no se le agrega tiene suficiente suficiente líquido el pollito ya está bien cocido pero yo se la voy a agregar porque lo quiero acompañar con un arrocito me gusta bastante el sabor que le da entonces este aquí ya nada más lo voy a dejar hervir unos minutitos porque ya está bien cocidito el pollo ya está bien bien cocidito todo y nada más para que se se revuelvan los sabores de la salsita con la otra salsa que tenía y como le digo es opcional si usted no se la quiere agregar ya tenía suficiente juguito pero yo lo lo voy a acompañar de arroz es por eso que se la puse y lo dejamos otro ratito y así es como nos quedó nuestro pollo a la mexicana lo vamos a acompañar con un arrocito espero les haya gustado lo preparen y me dejen saber si les pareció sabroso o no muchas gracias y nos vemos en el próximo video